Muy buenas tardes, Cristian. Muy buenas tardes a todos los que nos ven en este momento. Y bueno, tal como tú decías, entonces, la Casa Blanca confirmó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio positivo a COVID-19. Mediante un comunicado, entonces, la secretaria de prensa, Karine Jempier, detalló que tras su primer acto en Las Vegas, el presidente Biden, entonces, ha dado positivo a la prueba de COVID-19. También aclara que el presidente de Estados Unidos está vacunado y reforzado y que está experimentando síntomas leves. De todas formas, se aislará como se debe hacer el protocolo que debe seguir las personas que tienen COVID-19. Es importante mencionar, Cristian, ya lo hemos venido hablando hace rato y como lo que tú decías en un principio, desde el debate que todos los ojos están puestos en Joe Biden, específicamente en su salud, luego de este desastroso debate que vimos, donde tuvo lapsus, se le vio confuso, y bueno, todas las miradas puestas en él, entonces, y ahora ocurre esto. Sí. Habrá que ir viendo, entonces, qué novedades hay, qué información va entregando la Casa Blanca y, por supuesto, ahora, como les decía, Joe Biden va a tomar un aislamiento debido al COVID-19 y por lo que va a tener que, por supuesto, posponer su agenda, hacer una pausa de esta enfermedad del COVID-19. Son cinco días, si no me equivoco, sigue estando... No, no, hoy día es menos, pero lo cierto es que ya en el debate y a posterior de aquello, él responsabilizó a un resfriado por su debilidad en la voz, por su ofonía y esto, de nuevo, sin duda, va a poner los ojos en su reaparición y ver cómo queda. O sea, no es fácil, sabemos que el COVID ataca de manera distinta a las personas, las consecuencias son diferentes, entonces... Recordemos que tiene 81 años también. Además, y veremos cuáles son las consecuencias que hay este contagio a posterior, ya cuando nuevamente retome su agenda. Exactamente. Bueno, vamos a estar atentos, Cristian, entonces, a ver qué es lo que... La información que va entregando la Casa Blanca respecto a la salud del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Y continuamos, Cristian, nuestro...